Hey, ¿qué tal? Amigos, amantes del universo de Marvel y de otras cosas. Es el día 2, después del estreno de Spider-Man No Way Home, y vamos a verla otra vez. Claro que sí, una vez más, esta vez ya con un ojo crítico, porque obviamente si la ves la primera vez todo te asombra, no sabes qué esperar, entonces cada que pasa es como que a la verga. Pero pues vamos a verla una segunda vez, vamos a ver, ahora sí ya más crítico. Dicen que si te gusta la segunda vez es porque ya la diste con un ojo crítico y porque realmente es buena, ¿o no, Esmaira? Así es, así es, ahora sí la vamos a ver con más detalle, más emoción. ¡Adiós, amigo! Vamos a ponerle más atención a cada detallito, ver muchísimas referencias, más referencias más bien. Ya prestarle más atención y pues bueno, vamos a ver qué podemos encontrar ahora en este segundo día del estreno de Spider-Man No Way Home, porque todo internet se volvió loco, la taquilla se está volviendo loco, los fans se volvieron locos, todo está de cabeza desde que se estrenó Spider-Man No Way Home, así que es de la segunda vez, el segundo día, segunda vez que la vemos. Así que con cuaderno y pluma en la mano para ver qué encontramos por ahí. Ok, ahorita nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos amantes del universo de Marvel? Estamos en el segundo día, día 2, de ver Spider-Man No Way Home, mismo cine, y pues de hecho sí todavía hay un buen de gente ahí formada, hay un buen de fila. Bueno, ahí se ve una cola, pero atrás, afuera, perdón, todavía hay más gente formada, mismo cine y el cine está reventando, inclusive todavía hay gente comprando apenas boletos. Exactamente, es Maira, entonces pues vamos a ver qué show, me acaba de aventar un tío ahí afuera. Sí, como esta ya es la sección con spoiler, ya podemos decir cosas, y ahora sí ya es un problema. Pero no, aquí hay gente no va a linchar. Bueno, sí, 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 no, sí, olvídalo, olvídalo. Pero pues sí, esto se está volviendo loco y apenas es jueves, todavía va a falta viernes, sábado, que hay más gente que va a... Sí, va a estar para explotar estos fines de semana, entonces de una vez hay que aprovecharlo, entonces estaba con el ojo crítico para ver qué pedo. Así es, así que vamos a formarnos. Bueno, ya se fue a formar mi novia para palomitas y todo eso, de hecho ya no tarda en empezar la función de Spider-Man No Way Home día 2, es la segunda vez que vemos la peli. Así que, vean lo que sigue, se pone bueno esto de Spider-Man. Toda la gente ahí informada. Hey, ¿qué tal amigos amantes del universo de Marvel? Acabamos de salir de ver Spider-Man No Way Home por segunda vez. Una joya, la verdad. No creo que me canso. Ya prestamos atención a más detalles, yo creo. Más referencias, más easter egg. Uf, ahorita, ahorita llegando. Vamos a contar. Uf, uf, uf. ¿Qué onda con todo, con spoiler? Ahora sí, ya en esta segunda parte. Neta que sigo diciendo que es la mejor. Las escenas, no manches, geniales. Bueno, pues ya podemos hablar con spoiler, ¿verdad? Qué tonto. Las escenas de los villanos de la pelea contra los Spider-Man, la aparición de los Spider-Man, conservando cada uno su personalidad. La personalidad de los villanos también, como esta personalidad del Duende Verde, pero que se ve más maldita, mucho mejor que la primera película. También la personalidad de Otto Octavius, este, esa personalidad entre confusa, entre los tentáculos, la inteligencia artificial de los tentáculos y la de él, este... Pues vamos a hablar de eso ya, que se parece. Sí, pues sí, yo creo llegando a casa, ándale. Escalando poquito a poquito. ¿Y qué tal, amantes del universo de Marvel y de otras cosas? Ya regresamos de ver Spider-Man No Way Home por segunda vez, segundo día, y estuvo llenísimo de gente. Y pues bueno, ahora sí ya vamos a hablar abiertamente ya con spoilers sobre todos los personajes, historia, los Spider-Man y todo eso, pero creo que vamos por parte. Primero, la historia. ¿Qué te pareció, mi buen lecho, Bill? La historia en general. La historia en general, donos y caballeros, es la película que ha arreglado el MCU, a mi parecer. ¿Por qué? Porque aquí ya te da la trama de, güey, esto es otro universo, no tenemos que estar basados 100% en los cómics, no nos compares con otras películas pasadas. Hay muchísimos errores en el UCM y, bueno, especificándonos, en Spider-Man hay muchísimos errores y con esta peli completamente corrigieron todo. Y me gustó la historia, toda la historia, toda la trama de la película, la verdad es entretenida, va fluida, tiene sus buenos momentos, o sea, sus momentos de acción, sus momentos dramáticos, sus momentos épicos, o sea, la verdad la película tiene un buen balance. Creo que en historia, trama, está muy bien. Ahora vamos con los villanos, los villanos, estos villanos que aparecieron. El lagarto, ajá. Te pasó el lagarto, se me hizo... Sí. No siento que haya hecho gran cosa, que haya aportado guau. Pero su presencia estuvo chida. Existía el vato, ¿no? Existía, no fue así como que... Tuvo cosillas interesantes por ahí con Electro. Ajá. Eso sí, la plática en la celda. Creo que era ahí el que seguiría, no sé tú, ¿cuál quieres poner? Sandman. Ah, sí. Sandman, yo creo que Sandman también no tuvo un gran aporte, lo vimos, lo vimos como terminó en la 3, que él terminó siendo como un... Un este bueno. Ajá, sí, 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 se reformó. Ándale. Se reformó y se pone de lado a los malos, pero de una manera muy extraña, o sea, yo creo que es una pequeña falla mental que tuvo la película, el por qué se volvió malo. Entonces, y ver de nuevo al actor, obviamente que él hace de filmar con... Que, que, que de hecho hay algo muy interesante que es que no... No se ve al principio. Lo, lo vemos todo, casi todo el tiempo de arena. Ajá, ajá. Y por algún momento pensé, dije, bueno, nada más, como que ocuparon nada más parte de su cara, pero a lo mejor no sale el actor. Sí, yo pensé, yo pensé lo mismo. Sí, 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 dije, no lo van a sacar, ¿qué está pasando? Y, pues, ya cuando... Al final... Lo, lo, lo regeneran, lo regeneran por completo, ahora sí, de por sí era buena persona. Sí, sí, sí. Eh, aquí, pues, ya, ya le quitan sus poleres. Yo creo que Electro. Electro. Ahora sí, Electro, yo creo que... Yo creo que es el de, 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 de la película, yo creo que es el que sigue, ¿no? El que sigue. Electro... ¡Wow! Eh, Electro sí tuvo un cambio... Completamente. ...avismal, ¿no? Aquí, aquí ya es cuando empezamos a ver los cambios avismales. Ajá. Eh, para bien, para bien, yo creo. Vemos a un Electro que vimos en... ¿Amazing Spider-Man? ¿No? Pero... Exacto, el diseño cambió, ¿no? Cambió completamente algo mejor, mejor, mejor. También la forma más bien como... Aquí ya se nota un poquito más esto de ser villano y... Y hasta un poquito más temido que lo que era de Amazing Spider-Man 2, como que... Aquí hay un cambio muy grande, ¿no? En este aspecto de el por qué aquí sí voy a hacer el malo. Ajá. El por qué aquí... Y es un argumento que le da el duende verde. Así es. Y es cuando tú dices... Le damos el cerebro al vato, vos. De ahí que nos vamos al siguiente villano. Sí, yo creo que... Doctor Octopus. Doctor Octopus. Doctor Otto Octavius. Octavius. Muy bueno, de por sí de entrada, Alfred Molina como Doctor Octopus, la verdad fue... Lo más aceptado de Spider-Man 2. Y que haya regresado como Doctor Octopus en esta película, la verdad fue genial, genial. Y este... El diseño de los tentáculos, obviamente, pues bueno, los tiempos cambiaron. Se ve mucho mejor. Su... Su... Este... Su forma de ser igualita, la respetaron muy bien. Está genial las escenas, las peleas que tuvo... Bueno, la pelea que tuvo con Peter, toda la esencia de este... Del Otto Octavius, de Tobey Maguire, en este universo, la verdad, me encantó muchísimo. Eh... Yo tengo que decir, también pues, a él me encantó... Eh... Aquí no tenía ninguna falla mental, de hecho, todo lo contrario. Para mí el argumento que se utiliza con... Eh... Doctor Octopus es excelente. Que es, eh... Pues el traje del hombre araña tiene nanotecnología y logra controlar los tentáculos de Octopus. Ahí vamos, obviamente, con el villano de villanos, el que se lleva los aplausos. Ah, sí, caballos. Él fue... Es más, yo creo que para mí, para mí, él se llevó la película. Sí, sí, sí. Eh... Actoralmente... Actoralmente, él es el... El mero mero. Sí, la verdad, sí. Quien se merece los aplausos, los gritos y todo. Estamos hablando de el Duende Verde, obviamente, interpretado por William Defoe. Como actorazo. De por sí ya nos había impresionado con su primer Duende Verde en Toyin Mawir. Pero esta, esta vez, se voló la barra. La versión más maldita del Duende Verde. Lo vimos pelear con el Spider-Man de Toyin Mawir, pero esta vez se rifó unos guamazos, pero cañones. En esos en donde agarraba a Spider-Man de Tom Holland y lo usaba como de trapo, destruyendo paredes, todo. Luego están en como un piso alto. En un piso alto. Van cayendo. Van cayendo. Oh, una escena, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Es una escena magnífica. Eh, hay una escena donde Tom Holland está arriba y a él le está pegando. Y el primero es como que cara de dolor y de repente se empieza a reír. Y yo dije, o sea, en mi cabeza fue, perdóname, Batman Dark Knight cuando le quise sacar la sopa guasón y se está riendo. Y esto es algo muy siniestro a mí, para mí, que te estén pegando y que tú estés riendo. Para mí es algo muy siniestro y se plasmó perfectamente. Algo interesante es eso, que, o sea, el Duende Verde desequilibró todo, güey, porque Spider-Man, bueno, Peter Parker, ya los había reunido, los estaba ayudando. Ellos estaban creyendo en él con tal de, según tener una segunda oportunidad, pero llega el Duende Verde, empieza con este discurso genial y hace como que todos se duden. Inclusive el hombre de arena empezó a como dudar. Obviamente Electro, como dices, luego, luego, este... El único que, pues, estaba bien era Otto, porque ahí ya estaba, ya estaba... Ajá, ya ya le hacía el chip. Ya pensaba, ahora sí que ya estaba usando la cabeza. ¿Qué le dijimos? Ah, no, espérate, me falta, me falta uno, me falta uno. Antes de llegar a Carlos Chido. ¿Cuál? Damas y caballeros, ganamos, carajo. Ganamos, maldita sea, ¿no? Bueno, pues, vimos a Charlie Hawks como Daredevil, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te pareció? No, fue interesante, ya por ahí ya nos habíamos espoyado, pero queríamos verlo. Queríamos ver su presencia y la pantalla, y la verdad estuvo genial, porque fue en un momento, o sea, ni siquiera es como de voy a buscar una abogada, a ver, déjame buscarlo. O sea, fue de repente, necesitamos un abogado, ¡pum! Salió en automático él en la casa de la tía May. Y pues bueno, vamos con lo más importante, con lo que obviamente todos queríamos ver, y queríamos ver si no nos tomaban el pelo. Con el Spider-Verse, que ya, ahora sí que, de por sí ya estaba más confirmado, pero cuando salieron gritamos, nos emocionamos, todos aplaudimos. Y pues bueno, fue la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire, la trinidad de Spider-Man. Que aparece de una manera bastante extraña, tengo que decirlo, bastante extraña. Y pues resulta que tiene, tiene cierta habilidad mágica, o no sé cómo llamarlo. Y pues él tratando de buscar a Peter Parker, hace un portal, y vemos un, vemos en el portal, alguien disfrazó a Spider-Man, no trae el disfraz. Además, eh, tengo que decir que yo en cuanto lo vi dije, ese no es Tom, hola amigo, ese no es Tom, hola. Además por su forma particular de cómo se asoma a todo eso, luego, ya sabes que es chistosa. Ajá. Pero creo que queda muy bien con Andrew Garfield, ¿no? Sí, de hecho es su personalidad de él. Exacto, como en Amazing Spider-Man, entonces es bueno. Para otro portal, querido caballero, y aquí nos topamos esta vez. A Tobey Maguire, no con su traje, obviamente viene con su ropa distinguida de Spider-Man, de la trilogía de Spider-Man. De Peter Parker, no, de Peter Parker. Ándale, de ese Peter Parker de Tobey Maguire, y wow, la verdad impresionante, impresionante. De hecho aquí es algo que también queríamos, que te quería decir, o sea, el Spider-Man de Andrew Garfield es muy juguetón, este tipo de cosas, y tal vez el de Tobey Maguire no tanto. No, es un poquito más reservado. Ajá, y él llega exactamente así, muy reservado, diciendo las mismas líneas que dice Andrew Garfield, pero de una manera diferente que le da un toque más maduro a este Spider-Man, o sea, tú ya sabes que él es el de Spider-Man maduro, que él ya está grande. Y pues bueno, este fue el video del día de hoy, obviamente el día del estreno, que fue ayer con mi familia, el güey Lechuy, y esta segunda vez, segunda vez que estuvimos a ver, Pan Man no We Home, y bueno, todavía las que faltan. Que sí, tenemos por ahí un reto. Muchísimas gracias, vamos a seguir con el güey Lechuy, para los datos curiosos de esta película, de Hawkeye, y obviamente de lo que se viene más adelante, de todo este universo de Marvel, y de otras cosas más. Así que, gracias a todos, les deseo lo mejor en su día, en su vida, y en su semana. Nos estamos viendo, bye.